Hola, bienvenidos a este vídeo tutorial. En este vídeo tutorial vamos a ver la paginación a través de Farabayes y Beautify. Para eso voy a ir aquí a npm y voy a instalar los módulos de node necesarios. Este proyecto lo tenéis abajo en la descripción, lo podéis descargar desde el GitHub. Bueno, voy a comprobar si todo funciona. npm run server. Bueno, voy a lanzar el proyecto. Lo tenemos aquí. Bueno, al principio funciona bien. Voy a trabajar con esta página, con la página lista. Antes de nada vamos a ver Beautify. Lo tengo aquí. Voy a pinchar aquí encima de Beautify. Aquí me salen las versiones. Voy a seleccionar la tercera, que es la que funciona con View 3. Bueno, vamos a comenzar. Aquí en comenzar me dice cómo comenzar un poquito de cero, pero yo no lo comienzo de cero. Yo voy a simplemente añadir Beautify. Voy a copiar y voy a pegar aquí. Voy a quitar un nuevo terminal. Pegar. Antes de pegar lo que voy a hacer es una copia de este main. Voy a copiar todo. Control copy. Control A. Control copy. Voy a crear un nuevo documento. Copia. Copia. Javascript. Y voy a pegarlo. Control V. Vale. Yo lo tengo ahí. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer es... Nada. Voy a instalarlo. Voy a añadir Beautify. Tengo varias opciones. Voy a escoger la última, la de Beautify 3. Lo que me ha hecho ha sido sobreescribir mi archivo main. Vale. Para eso hice la copia. Lo que voy a hacer, voy a ir aquí a copia y voy a copiar todo. Control A. Control copy. Voy a ir aquí a main. Y voy a... Control A y Control V. Vale. Voy a archivo guardar. Vale. Pues ahora lo que tengo es... Lo que he hecho ha sido instalarme... Estas dos importaciones. Luego esto de cargar fuentes. Y por último esta función de Beautify, de usar Beautify. Ah, que ya lo tenía aquí arriba. Vale. Que no había bajado de todo. Vale. Pues voy a eliminar esto. Bueno. Pues lo que me ha... Efectivamente lo que me ha copiado ha sido estos dos importaciones. Y luego esta carga de fuentes. Y por último la función de Beautify. Vale. Ahora debería de funcionar sin problemas. Vamos aquí a... Voy a eliminar todo esto. Venga. Voy a... Terminal. Nuevo Terminal. NPM Room Server. Y debería de funcionar todo sin ningún problema. Vale. Voy aquí a localhost. Ya he cerrado estos anteriores. Y si voy aquí a lista, me funciona perfectamente. Funciona todo bien. Bueno. Pues vamos a... Bueno. Lo primero que voy a hacer ahora va a ser copiar este componente. Este componente es el de Beautify. Es el componente de paginación. Es este que tenemos aquí. Es este que se ve aquí abajo. Bueno. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar pues en vistas. Lista. Vale. Pues aquí lo voy a pegar después de las tarjetas. Control V. Vale. Pues ya tenemos aquí el componente. Bueno. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser copiar las importaciones que voy a utilizar para... De Firestore. Voy a pegarlo sobre escribir este. Control V. Vale. ¿Dónde quito esto? Pues esto lo quito de aquí. Esta aquí me da una guía más o menos de cómo puedo paginar yo los datos. Pues vamos a verlo. Vamos a ir aquí. Voy a copiar... Bueno. Vamos a copiar primero estos datos que nos van a hacer falta. Voy a pegarlos aquí en la parte de Data. Luego los iremos viendo. Vale. Pues ahora vamos a copiar ya la función. Vamos a copiarla. Vamos a sobre escribir la anterior. Control V. Vale. Vamos a ver un poco cómo esto funciona. Vale. Pues nada. Tenemos... Voy a ver aquí. Ajuste de palabra. Vale. Tenemos aquí que vamos a la colección obras. La colección obras la tenemos aquí. Colección obras. Y vamos a ordenar por autor. El autor lo tenemos aquí. En este caso tenemos tres. Este es el autor tres. Pues lo que vamos a hacer va a ser... Voy a guardar el total de documentos que hay en la tabla. En este caso son nueve documentos. Los voy a guardar. Los voy a guardar aquí en total. ¿Para qué hago esto? Bueno, porque voy a hacer una operación matemática que va a ser ese total. Lo voy a dividir entre el límite. El límite lo tengo aquí. Son tres. Entonces nueve entre tres serían a tres páginas. Aquí tendríamos tres páginas. Y es lo que guardaría aquí en páginas. Sería esta fórmula. Que sería una función, pues eso, matemática. Que lo que hace aquí es redondear al alfa. Bueno, aquí lo tengo para que me lo muestre por consola. Lo voy a eliminar para que no nos confunda. Vale. Luego lo que hago es una consulta a obras ordenada por autor y con el límite tres. El límite tres lo habíamos visto. Lo tenemos aquí. Solo nos va a mostrar tres documentos. Estos tres documentos los va a obtener y nos lo va a empujar aquí a lo que es nuestro array de obras, que es este de aquí. Y lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a guardar. Archivo guardar. Bueno, pues efectivamente, vemos que tenemos tres documentos y que están ordenados. Bueno, vamos a continuar con el siguiente. La siguiente función. Vamos a copiar esta. Que sería, pues la función siguiente. Bueno, pues, ¿dónde me pongo? Me pongo... Tengo que ir aquí abajo. Aquí. Vale. Bueno, esto no lo tengo bien. No lo tengo bien. Vamos a ponerlo bien hasta aquí. Vale. Pues ahora voy a pegarlo aquí. Control V. Vamos a ponerlo bien. Ahí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues muy parecido al anterior. Tenemos, efectivamente, tenemos la colección de obras ordenadas por autor. En esta función lo que hacemos es guardar la referencia del primero visible. Para eso lo que hacemos es multiplicar el límite por la página, menos uno. Nos va a dar esta referencia que luego utilizaremos para comenzar después de esta referencia. Bueno, finalmente lo que vamos a hacer es limpiar el array de obras que tenemos aquí. Para iniciar uno nuevo. Uf. Lo tenemos aquí arriba. Bueno, esta array de obras lo vamos a limpiar. Y luego hacemos la consulta. Bueno, vamos a guardar esto. Archivo. Guardar. Vale. Y si vemos que... Y si vemos que si pulsamos a 2, vamos a la segunda página. Si pulsamos a 3, vamos a la tercera página. Y ahora ya no podemos continuar porque se nos ha desactivado. Si vamos a 2, retrocedemos. Y si vamos a 1, volvemos al principio. Y no podemos volver hacia atrás porque se nos ha desactivado. Si podemos avanzar. Si podemos retroceder. Y se nos desactiva. Bueno, pues vamos a ver por finalmente el componente. Vamos a ver un poco mejor. Vamos a ver ahora el componente. El componente es el de Beautify. Lo que le pasamos es el ViewModel como página. El número de página. Luego le pasamos el total de páginas. Y finalmente lo que pasamos es la función siguiente. Son los únicos 3 parámetros que vamos a utilizar. Para poder realizar esta paginación. Realmente es muy sencillo. Tenemos una primera... Tenemos un primer método para obtener los datos. Y luego simplemente con este segundo método. Pues ya somos capaces de hacer la paginación con Beautify. Bueno, pues hasta aquí este video tutorial. Y espero veros en el siguiente.